La gente se pasa criticando Que si yo ya, que si ya yo Que, que que se yo Quizás se estaban imaginando Que yo ya, que ya yo Que, que se yo Que ya yo no compongo baracha Que ya yo no compongo borrero Que ya yo no compongo merengue Ni tampoco guapa Pero que va, se han podido equivocar Lo que estaba era alcanzando Esperando que todo se echara Que de repente todo se levantara Y ahora es que vengo yo Con mi sabor Y ahora vengo mejor que el de Que yo vengo de atrás a la frente Y me llevo lo que yo hace Lo que no hay que correr frente Quizás se estaban imaginando Que yo ya, que ya yo Fíjense que lo que traigo es candela Oye candela, candela buena Que mira lo que traigo es pura candela Fíjense que lo que traigo es candela Candela era candela Conmigo no se juega y negra y me se llave Fíjense que lo que traigo es candela Que lo que quiero es huaracha Que lo que quiero es huaracha na' más Fíjense que lo que traigo es candela Oye candela, pura candela Que lo que traigo es candela Fíjense que lo que traigo es candela Fíjense 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 Que lo que traigo es candela Y candela Fíjense Fíjense Oye la con espima le pongo y mama Ay que buena Fíjense 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 Que lo que traigo es candela Y candela Fíjense 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 Gracias por ver el video.